Amagá Televisión es música, actualidad y tendencias en telemúsica Éxitos de todos los tiempos y géneros en Amor Discos Música popular y los mejores vallenatos en Ranchenato TV La mejor música popular y norteña en la calle Le propongo un amor a escondidas y nunca haremos reclamos de nada Clásicos del rock, música disco y éxitos de los años 60, 80 y 90 en la Super TV Para acompañar tus mejores momentos, tu trabajo, tus ratos de reflexión Melody Channel Todos los géneros musicales, todos los gustos Con Amagá Televisión, televisión comunitaria pensada para ti